vamos a tratar de entender el funcionamiento básico de una caja de cambios en este caso es un motor de honda cv 900 de cuatro cilindros donde se alcanza a ver acá en esta imagen que lo voy a mostrar mejor el chibuñol la cadena de transmisión primaria con un eje y éste mueve este engranaje la corona del embrague que vendría moviendo este eje que es el eje primario de la caja el eje que entra con fuerza o eje conductor y el otro que encontramos el eje secundario o el eje conducido entonces tenemos primario y secundario sobre los dos ejes vamos a tener dos tipos de engranajes unos engranajes que giran locos quiere decir a otra velocidad que el mismo eje y engranajes que giran soliarios es decir que giran a la misma velocidad o giran por medio de un estriado y giran conjunto con los ejes y ahí se alcanza a ver algunos engranajes que son locos este es un engranaje loco del eje secundario otro engranaje loco y otro engranaje loco del secundario los engranajes locos que han enfrentado siempre con un engranaje que es solidario o que gira junto con el eje entonces tenemos un solidario con un loco un loco con un solidario un loco con un solidario si y así en todos los en los dos ejes en esta condición que está acá se encuentra un punto muerto porque yo giro el eje de entrada y no tengo fuerza en la salida tiene un pequeño arrastre que es propio de los centros los bujes de los engranajes locos pero no tiene salida de fuerza además en los dos ejes vamos a encontrar algunos engranajes que son desplazables quiere decir que se pueden mover hacia los costados tienen una canalita que acá donde van a alcanzar las horquillas de la caja de cambios y ahí las voy a mostrar que están en el otro pedazo del cárter para poder determinar cuáles son las marchas de que engranaje cada cual tenemos que basarnos en el principio de relación de transmisión donde teníamos que cuando teníamos un conductor chico y un conducido grande tenía una salida con mucho par motor muchas fuerzas pero poca velocidad final entonces como este el eje conductor el eje primario vamos a tener que el engranaje más chico en este caso este va a ser el de primera junto con este grandote que es el del secundario el par de engranajes conforman la primera entonces vamos a tener primera segunda tercera cuarta y quinta en el eje secundario va a ser al revés siempre enfrentado pero de mayor a menor primera segunda tercera cuarta y quinta ahora bien en esta condición de punto muerto como tengo un loco siempre con un loco con un solidario no tengo salida de fuerza para poder engranar las marchas lo que voy a hacer es mover los desplazables hacia los costados si yo quisiera seleccionar primera o sea este par de engranajes lo que voy a tener que hacer mover uno de estos desplazables que son solidarios y hacer que haga contacto los tetoncitos de la caja del engranaje junto con el loco quiere decir para poder seleccionar primera voy a tener que mover este desplazable hacia este lado ahí estoy en punto muerto se tienen que alinear el engranaje y ahí entro primera en este caso tengo arrastro tengo salida por el eje secundario de nuevo vuelvo a punto muerto y si quiero seleccionar segunda el par de engranajes de segunda son estos tengo este que es solidario y este que es loco entonces para poder engranar la marcha voy a tener que mover este desplazable hacia aquel lado ahí tengo seleccionada segunda fíjense cómo va cambiando la velocidad de salida del eje comparando con la primera como va aumentando la velocidad pero a la vez perdiendo par o fuerza segunda vamos con la tercera que es este par de engranajes este solidario y este otro es loco entonces el que se mueve es este desplazable de acá hacia el costado tengo tercera el par de engranajes de cuarta vendría siendo este quiere decir que para poder seleccionar fíjense cuál es el loco acá este el que se mueve va a ser desplazable del eje primario hacia este lado entonces tengo un cuarta y por último quinta va a ser este par de engranajes si este es loco y este solidario y decir que este desplazable se va a mover para allá ahí tengo la quinta marcha tengo más velocidad de salida del eje por menos velocidad de entrada pero a la vez una pérdida o una transformación del par motor en este ángulo se alcanza a ver el cigüeñal con las bielas y al centro tiene la cadena de distribución y la cadena de transmisión primaria y podemos ver los engranajes desde este lado donde se alcanza a ver bien las canaletas donde cansan las horquillas los agujeros de algunos engranajes y los tetones que son los que van a ir calzando entre los tetones o con los otros agujeros entonces de nuevo acá tenemos el par de engranajes de primera el que se va a mover es este que es totalmente solidario con el eje y este otro es loco gira otra vez y la primera tengo acá segunda el de acá va a ser este para acá carcera fíjense que para que puedan engranar otra marcha tiene que salir a marcha anterior cuarta y la quinta otro lado acá se puede ver el accionamiento o el sistema de horquillas junto con la selectora si o tambor estas horquillas van a ir puestas en los engranajes desplazables de los dos ejes estaban dos para un eje y otra para otro y el tambor la selectora viene es arrastrado desde este lado por un eje que es este que está acá que tiene una garrita con esa garra lo que va a hacer lo que voy a hacer yo a ir moviendo la palanca de cambios voy girando esta selectora y la selectora tiene en la punta o una estrella o una un sistema que evita que las marchas queden en puntos intermedios si entre cambio y cambio que vaya pasando directamente de primera a punto muerto y a segunda y no me quede una marcha intermedia por ejemplo entre segunda y tercera que no me quede en un punto muerto intermedio para hacerlo tiene esa forma y además tiene este bracito con un resorte que es el seguidor es un resorte bastante duro entonces podemos ver que si yo giro la selectora voy a pasar en ese caso estoy en punto muerto ahí pasaría primera acá podemos ver el movimiento de las orquitas en este caso se movería esta de ahí siguiendo las canaletas de la selectora y